La infanta Cristina y el único beneficio que aún no pudo arrebatarle a Iñaki Urdangarín. La segunda descendiente de los reyes eméritos tendría la cabeza fría para tomar ciertas decisiones. La familia real aún no logra despegarse de las sonadas polémicas que causó el nuevo e inesperado amor de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia. Para muchos profesionales de los medios de comunicación la mala jugada del ex duque de Palma iba a ser una mancha más en su hoja de vida. Sin embargo, con el transcurso del tiempo quedó demostrado que su romance con la abogada iba en serio y que, por supuesto, la infanta Cristina jamás le perdonaría tal traición. No es sorpresa para nadie que los borbones estén relacionados de manera directa a diversos escándalos que ponen en jaque la imagen de la corona que tanto el rey Felipe como la reina Leticia buscan mantener en alto. De hecho, cada día se conocen más detalles de la situación de los padres de Pablo Urdangarín y cuáles serían sus pasos a futuro. Desde hace tiempo circula la información desvelada por Pilar Erque asegura que el rey Juan Carlos estaría indignado, y que le habría solicitado a la ex duquesa de Palma dejar de pasarle dinero a su ex marido, decisión que habría puesto contra las cuerdas al ex olímpico ya que renunció a su puesto laboral, y todavía no habría obtenido ninguna propuesta en el mundo deportivo que tanto anhelaba. Si él ha dejado el trabajo será porque algo debe tener en la cabeza, algo debe tener en mente. Aseguró Silvia Taules, periodista de Vanitatis en Más vale tarde donde también desveló que es muy probable que Iñaki Urdangarín se quede en Vitoria a trabajar en la fundación deportiva de su hermano, debido a que en el Barça a diferencia de lo que se especulaba no tendría las puertas abiertas ni ahora ni en futuro cercano. Asimismo, la comunicadora confirmó que el ex yerno de Doña Sofía no contaría, de momento, con ninguna fuente de ingresos, no obstante, existe un dato que llama sobremanera la atención, pues, los escoltas todavía los tiene. Cabe destacar que la seguridad del ex marido de la infanta Cristina depende de la comisaría especial de la casa real, al menos hasta que finalice el divorcio, puesto que recién allí la casa del rey dejaría de ocuparse de la protección del ex duque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!